Hasta pudo haber sido provocado por la infracción en el ataque del hombre de gimnasia. Toda tuya, Santiago. Aquí la vemos. Bueno, es increíble lo que cobra el árbitro. Es un penal insólito. Bueno, el juez. Hay agarrón por parte de Valentino. Hay agarrón. A la camiseta del número 18. Pero este tipo de penales no los cobra ningún árbitro. Incluso hay una carga por parte de Leonel Altobelli. Se le fue absolutamente de las manos el partido al árbitro Luis Álvarez, que le da la chance a falta de cinco minutos de conseguir la apertura. Por ningún lado hay penal. Ahí está el claro gesto del agarrón de la camiseta que existe. Pero creo que se debe también a una carga por parte del número 18 de Altobelli sobre Nahuel Valentini, que se va expulsado, que en la misma jugada en la cual le cobran un penal en contra, queda con la misma cantidad de jugadores. Ahora, tanto Rosario como Gimnasia tendrán nueve hombres de aquí al final. Increíble el penal que cobra Luis Álvarez. Sinceramente a mí no me pareció. Más allá de que el agarrón existe, pero también hay una carga por parte del delantero. Veremos qué suerte corre Gimnasia con este remate penal que le puede dar la victoria en un partido muy caliente. Casi 41 de segundo tiempo. Momento de definición en el partido. Ahí penal para Gimnasia. Se apronta Damián Macalullo, el uruguayo. Siguen hablando los hombres de central con el árbitro. Qué penal cobró Luis Álvarez. Yo me dejé llevar por el gesto de Altobelli. Y pensé que había cobrado y sancionado mano de Valentini. Finalmente la última de ellas deja bien en claro el gesto del árbitro. En definitiva el agarrón de Valentini sobre Altobelli. Es lo que pita y ahora hay penal para Gimnasia. Ahora, Macalullo por dar los tres puntos y la victoria al lobo. El pitazo de Álvarez. Ahí viene Macalullo. De Gimnasia. Apareció el uruguayo. Le pegó fuerte arriba. Inatajable para Brown. 41 y medio del segundo tiempo. Qué momento para romper el cero. Gol de Macalullo. Gol del nuevo. Gol de Gimnasia. Los enebran media la plata. Gimnasia 1. Rosario central 0. Y poco le importó a Macalullo si había sido o no penal. Agarró la pelota. Tomó la responsabilidad. Y desde los 11 metros castigó. Y lo remató de forma excelente. Inatajable para Jorge Brown. Arriba. Cerca del palo derecho. Del arquero. Con la altura necesaria para meterse cerca del ángulo. Y no enviarla por encima del travesaño. Muy bien rematado por parte de Damián Macalullo. Que fue figura en el segundo tiempo. Que fue factor de la mejoría de Gimnasia en materia defensiva. Ahí quedó.